¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper feliz y muy emocionada porque estamos haciendo otro de esos videos que tanto les gustan de cocinita. Pero el día de hoy vamos a pasar todo un día preparando comiditas de plástico. Así que ¿están listos para este video? Estoy muy emocionada. Así que comenzamos. ¡Oh yeah! Ahora sí les voy a dar un mini tour por mi cocina. Tenemos el refri con mi microondas. Tenemos los electrodomésticos. Mis mini alacenas con todo lo que ocupo y mi estufa. Tenemos el lavaplatos. Tenemos mi cafetera para todo lo del café de la mañana. Y frutos y verduras para lo que se ocupa. Y por supuesto mis comensales del día de hoy. Ellos son los invitados. ¡Él es Kirby! ¡El papá de René! ¡Y él es René! Que el día de hoy me va a estar probando mis delicias del día de hoy. ¿Verdad que sí, mi amor? Así que bueno, pues empecemos este video que va a ser largo. ¡Vamos! Bueno, ahora sí, lo primero que hago en el día es poner café. Voy a agarrar mi cafecito de aquí. Y voy a ir a colocarlo. Lo primero que hago es prenderla. Ver que todo está en orden. Y ahora sí. Coloco un poco de café. Perfecto. Lo dejo y dejo que se empiece a hacer el café. Y ahora sí. Ahora hay que esperar. Mientras voy a ir a poner hielos en el refrigerador. Ahora vamos a poner hielos. Vamos a ponernos aquí y... Acá haré dos nada más. Si ocupo más, no. Y los vamos a poner aquí para que salgan. Cuando los ocupemos. Y ya está. Ahora sí. Va el paso del desayuno. Miren, a René le voy a hacer unos huevos con salchicha. A Kervis le voy a hacer un sándwich con un licuado. Y ya pues ya veré que me hago. Y también, pues café. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar. El primer paso es agarrar un huevo. Escogeré este. Lo colocamos aquí. Y vamos a ponerle aceite al sartén. Luego vamos a dejar que se caliente un poco, mientras hacemos lo del huevo. Vamos a hacer esto. Ya está. Y lo dejamos que se cuece un poco. Y mientras vamos a ir cortando la salchicha al gusto. Cuando ya vean que se está cocinando el huevo, vamos a agarrar una espátula. Y vamos a empezar como a juntarlo para que no se vaya para los lados. Y a moverlo para que no se peguen. Luego vamos a mover el círculo. Y dejar que se cuece un poco más. Mientras, voy a comenzar a preparar el licuado. Vamos a agarrar la licuadora. Y vamos a colocarle leche hasta el 150. Y ahora vamos por la fruta que vamos a querer. Yo voy a hacer un licuado de fresa. Vamos. Lo cerramos. Y vamos a colocar 20 segundos. Unos momentos después. Y cuando ya esté, preparamos un vasito con hielos. Ya está. Y ahora sí, lo colocamos. Y ya está el licuado. Solo falta colocarle un sorbetito. Le colocamos el popote. Y ya está. Tenemos ya el licuado. Ahora vamos a continuar con los huevos. Tenemos aquí. Y lo vamos a quitar suavemente. Y a dejar que se haga en la orilla. Y luego lo volteamos. De este modo. Para servirlo así. Y ya lo tenemos. Ahora por último. Tenemos ya aquí las salchichas. Que vamos a poner a coser. No hay que coserlas mucho a esto. Solo que se doren un poquito. Yo creo que ahí ya está. Solo hay que ponerlas un poquito a tiempo. Solo que se doren. Yo creo que ahí ya está con una vueltecita. Vamos a ver. Y perfecto. Ya está. Y ahora las ponemos. A René le encanta la salchicha. Aunque yo no le dejo comer siempre. Pero esta vez la dejé porque es con huevo. Y ya está. Ya tenemos el desayuno. Solo me falta. ¿Qué va a tomar René? Yo creo que le voy a servir un vasito de leche. Y voy a hacer el sándwich de Kermit. Y listo. Ahora sí. Le vamos a poner un poco de mayonesa. Es mostaza. Pero digamos que es mayonesa. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a colocarle una rebanada de queso. Una rebanada de jamón. Y un poco de lechuga. Para que coma verdura. Y al jitomate. Y listo. Lo cerramos. Ya tenemos aquí el sándwich. Voy a agarrar un plato. Él no ocupa cubiertos. Así que ya está. Pum. Ya lo tenemos. Muy bien. Ahora le voy a servir un poco de leche a René. Y ya está. Voy a agarrar un vasito. Y ya está. Perfecto. Ahora sí vamos a llevarles todo. Me agarrar un poco de agua. Me agarrar un sándwich. Huevos con salchicha. Y ya está. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Tengo el desayuno. Lícuado para Kirby. Lechita para René. Huevos con salchicha. Y sándwich. Perfecto. Yo me voy a servir un poco de café. Mientras desayunamos. Bueno. Ahora me voy a servir el café. Uy. Qué bien se ve. Oh oh. Esperen. Que esta cafetera es nueva y no la se usa. Vamos a servir. Ya está. Y ahora. Vamos a ponerle un poco de crema. Corto. Vamos a hacer un osito. Y una patita. Ya está. Uy. Qué bonito. Me llevo un sobrecito de azúcar. Y dejo aquí la cafetera por si alguien quiere más café. Bueno. Voy. Bueno. Ahora sí. Dos cucharaditas de azúcar. Ya acabaron. Comieron súper bien. Me da mucho gusto. En la tarde no sé qué voy a hacer de comer. Voy a hacer. Creo que. Me pedí un pollo a la pollería. Y creo que va a llegar el rato. Y eso con espagueti queda súper bien. Ay. Pues una vez lavo los platos y ahorita me siento ya bien a tomar un café. Y me doy un tiempito con unas galletitas. Me llevo todo para lavarlo. Muy bien. Ya es la hora de la comida y voy a llamar por teléfono para que me traigan un pollo. Voy a llamar con mi pollero de confianza. Hola. Buenas tardes. Tengo... Sí, para ordenar un pollo. Con Don Pancho, por favor. Buenas tardes. ¿Me puedes traer un pollo entero fresco? No, no. Para cocinar aquí. Sí. Sin plumas. No, ya. O sea, listo para cocinar. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. En lo que espero voy viendo... ¡Tindón! 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 ¡Qué rápido! ¡Qué buen servicio! Bueno, es que tengo el súper aquí en la esquina. ¡Su pollo! ¡Gracias! Vamos a ver qué tal viene. Una bolsa más a la colección. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. ¡Miren! ¡Viene perfecto! Listo para cocinar y un pollo entero súper fresco. ¡Genial! Ahora voy a comenzar con la salsa del pollo. Vamos a colocarle un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de pimienta para que no pique. Y por último le vamos a embarrar un poquito de este chile. Lo voy a poner acá y... ¡Genial! Ahora listo. Lo voy a meter al horno. Primero lo voy a precalentar a 150. ¡Ya está! Tengo que tener mucho cuidado. Meto el pollo. Muy bien. Ahora encendemos el horno. Chicos, ahora sí vamos a comenzar. Lo que estamos haciendo es pollo y espagueti a la boloñesa. Así que vamos a comenzar con el espagueti. Pues miren. Lo primero que voy a hacer es colocar agüita. Sin hielo esta vez. Y vamos a colocar un poco. Yo creo que con eso es suficiente. Y eso es lo que vamos a poner. Y ahora vamos a poner el espagueti. Yo creo que con esto es suficiente. Voy a cortarlo a la mitad. ¡Oh, oh! Bueno. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Y el otro también. Y ahora vamos a cerrarlo. Esperen. Y ahora la ponemos a funcionar. ¡Ya! ¡Perfecto! Para la salsa vamos a ocupar carne molida. Vamos a abrirla. Y vamos a colocar. Perfecto. Y vamos a colocarle un poco de aceite de oliva. Con eso es suficiente. Y vamos a colocar la carne. Y la vamos a sofreír un poco. Y le vamos a poner ajo. Le vamos a poner sal. Y le vamos a poner un poco de pimienta. Y ahora sí, la vamos a mover. La vamos a tapar y vamos a esperar 5 minutos. Ahorita nos vemos. 5 minutos más tarde. Pasados los 10 o 5 minutos, depende de cómo vaya tu carne. Vamos a usar el elemento estrella. La salsa de tomate. Ahora sí. Vamos a abrir aquí con mucho cuidado. Huele delicioso. Y vamos a colocarla. Y ahora a batir lentamente. Ahora, vamos a colocar los espaguetis. Si es que ya están listos. Vamos a revisar los míos. Están perfectos. Así que los voy a agarrar con mucho cuidado y vamos a colocarlos. Vamos a colocarlos un poco más. ¡Pum! ¡Listo, amigos! ¡Huele delicioso! ¡Está quedando delicioso! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Delicioso! Chicos, huele increíble. Ya están listos. Así que voy a empezar a servir porque creo que los comensales ya tienen hambre. ¿Cómo irá el pollo? Uy, creo que ya va a salir. Voy por algunos platos. Esperen. Creo que ya va a sonar. ¡Ya está el pollo! ¡Perfecto! Vamos a ver. ¡Ya está listo, chicos! Les voy a servir. Acá está este pollo que hice con tantitas verduras que le puse ya al final. Y a ver, ¿quién va a querer piernita? ¡Yo, mami! Ok, ¿y pechuga? No, por favor. Ok, pues les voy sirviendo primero unas verduritas y luego su pieza de pollo. ¡Genial! ¡Pues ahora sí les voy a servir sus piezas de pollo! ¡René! ¡Te sirvo tu piernita! ¡Kervit! ¡Tu pechuga! ¡Ya está! ¡Pues sólo queda este para mí! ¡Y unas verduritas! ¡Que estoy haciendo! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora a comer! ¡Déjenme traigo cubiertos! ¡Mmm! ¡Bueno, chicos! ¡Nos vemos al ratito en la cena! ¡Comen, mi vida! ¡También, también la boquita! ¡Ahora sí, amiguitos! ¡Llegó el momento de la cena! ¡Ahora sí les voy a hacer algo más sencillo y además ligero para que no cenen tan pesado! ¡Y el menú de hoy es... ¡Cereal! ¡Frutas con yogurt! ¡Y estos panquecitos que les hago casi todas las noches que les encantan! ¡Les voy a dejar la receta por los shorts más adelante! ¡Así que estén pendientes! ¡Este es el cereal favorito de Kermit y de René! ¡Así que vamos a colocar una cucharada para René y una cucharada para Kermit! ¡Yo creo que con eso es suficiente! ¡Pero no voy a hacer toda! ¡Le voy a poner un poquito más! ¡Y yo creo que con eso está bien! ¡Vamos a sacar la leche y el yogurt! ¡A ver chicos les voy a poner en esta jarrita un poco de leche! ¡Para que le pongan lo que ustedes quieran! ¡Y ahora sí a ponerle yogurt! ¡Tengo acá yogurt! ¡Vamos a ver! ¡Le vamos a poner un poco aquí! ¡Un poco acá! ¡Y un poco por allá Kermit! ¡Yummy! ¡Ahora sí a comer todos chicos! ¡Uy! ¡Ya están los paquetsitos! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ya están! ¡Wow! Estas recetas se las voy a estar dejando por mis shorts, no lo olviden! ¡Miren! ¡Wow! ¡Quedan super esponjocitos! ¡Miren! ¡Ya están aquí! ¡Pueden agarrar lo que ustedes quieran! ¿Quieres una bebé con azuquita? ¡Ay mi amor! ¡Mamá los hizo! ¡Están super buenos! ¿Verdad? ¡Huenen super bien! ¡Bueno chicos! Espero que les haya encantado este video Esto fue todo por el video de hoy Y si quieren segunda parte denle muchísimos likes La meta es 100.000 likes Cuando pasen los 100.000 likes Vamos a hacer la segunda parte Así que bueno pues no olviden ir a mis shorts Que por ahí también tengo un poco de contenido de este video Y bueno, no olviden Suscríbanse al canal, denle like y comparten Suscríbanse al canal, denle like y compartan ¡Adiós! Suscríbanse para más videos como este ¡Adiós! 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 ¡Adiós!